Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté, queriendo soñar Bien concentrado ¿De qué equipo? ¡Rugas! ¡Equipo! ¡Dios! ¡Nimo, nimo! ¡Sí! ¡No te enojes, hombre! ¡Nomás que nos pasa! Nada nos libra Nada más queda No le enviaré cenizas de rosas Ni pienso evitar un roce secreto Y aquel amor de música ligera Nada nos libra Nada más queda Nada más queda ¡Muy bien! Nada nos libra Nada más Queda Nada más Nada más queda Nada más queda Cuéntenos claro A la Feria de San Marcos En mérito a Aguascalientes Van llegando los valientes Con su gallo copetón Y lo traen bajo del brazo Al solar de la partida Pa' jugarse hasta la vida Con la fe en un espolón Linda La pelea de gallos Con su público bravero Con sus chorros de dinero Y los gritos de gritón Redozándolos del gusto No se sienten ni las horas Con tequila y cantadoras Que son puro corazón Ay, que está bonita Y hasta el alma grita Con todas sus fuerzas Viva Aguascalientes Viva Viva Que su feria es un Vivo 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 Vivo